Estamos aquí ya La doctora ya revisó a doña Patricia Vamos a darle la información Yo también ahorita me acabo de revisar con la tos No se preocupen ya Pues me hice el examen con la doctora de la tos Y ya me recetó el medicamento Ah, porque no pongo la tos siempre así Entonces doña Patricia La doctora me explicó ahorita Que hay cuatro grados De este problema que usted tiene Primer grado es cuando Como les explico para que Bueno, para que se entienda mejor Y no sea tan grotesco con esto O irrespetuoso, verdad Bueno, hay cuatro grados El primero es uno que comienza El segundo es uno más o menos El tercero es ya cuando Está expuesto, digámoslo así Y el cuarto cuando está expuesto Y salen úlceras O sea que ahí es bien peligroso Porque ahí ya le puede causar O sea, usted ya está en el grado cuatro En el más avanzado, o sea que ya está infectado Ya eso es una cosa Pues demasiado mala Ahorita Nos dijeron a nosotros que esperábamos Que le van a hacer todos sus análisis Todos sus exámenes Y ya nos van a dar a ellos La fecha de la operación Entonces se trajo ahorita A ella para Que como se ama No le vaya a A seguir afectando esto ¿Por qué? Porque si ella sigue con esto Lo que va a pasar Es que se le va a infectar ahí Puede causar cáncer y todo Entonces se va a ingresar el día de hoy Con la deuda pues Solo Dios sabrá Pero No podemos dejar a morir a doña Patricia Está bien grave la verdad Esta situación está bien mal Si hay muchos que pensaron Que doña Patricia estaba Diciendo mentiras O actuando Pues la verdad Que con estas clases de videos Ustedes pueden darse cuenta Que Que todo se vive en la realidad acá No es nada actuado No es nada Que uno 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 tenga ahí Para decir Miren Uno recibir dinero Todo esto Como yo les digo pues Todo esto es para el bien de ella De doña Patricia Todos los fondos Que se Yo no estoy cobrando absolutamente nada Lo único que estamos haciendo Es mostrando Ustedes el procedimiento Que se está haciendo Y la verdad es que Que está difícil La situación Porque después de eso Te hay que mandarla A patología Lo que es Lo que le Lo que lo operen a ella Dijo la doctora Que se utilizan dos cirujanos Uno para quitar la matriz Y otro Para reacomodar la vejiga Porque la vejiga a ella Se le Bajó completamente Yo no sé Que dolor Lo que está sufriendo Ella Pero me imagino Que debe ser bastante El dolor De doña Patricia Lo importante es que ya estamos en manos de ella ¿Por qué no se llevó a un hospital? Porque no lo operan Ella ha intentado muchas veces Y lo que le han dicho Que venga Entre seis meses Venga Entre un año Ya todo esto Ya es complicado Bien Y yo miro que ya respiro Está agitado Doña Patricia Si Porque El corazón Siento que se me cansa Ya Del dolor Siento que Se me cansa Todas las costillas ¿Ves? Pero del mismo No lo que es Ya cuando ya La operen Y todo esto Ya Va a sentir usted Un gran cambio ¿Verdad? Si Primero digo Si Porque Yo por lo que siento Que es esto Lo que me está matando Porque Todas las tierras De lo es Como por el 6 Pero el de lo mismo Digo yo Si Ahorita pues Eh Eh A doña Patricia Se la va a ingresar De una vez Bueno Ahorita lo que nos dijeron Los doctores Es de que ya vienen A hacerle los exámenes A ella Le van a hacer Un electrocardiograma Y una grafía De tórax De una vez Para que ellos Nos den citas Y mañana Si se queda Doña Patricia O no se queda No sé Eh Quien Quien la va a venir A ver Doña Patricia También O quien la va a estar Acompañando acá Pues Yo no sé Ahorita Quien me va a acompañar Porque Hasta todo No tiene tiempo Estar trabajando O sea Que su situación Es triste Porque Ni sus hijos La apoyan Va Ni 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 No Porque Dice que Estar echando Los Cimentos Usted y sus hijos Nunca Vieron así De decirle Mama Mire Tenga Esto Mama Para que Se cure Mama Gracias A que me van A echar La Puedo Que En La Ayuda Dijo Está Bueno Se Le van Apoyando A Dios Porque Como Puede Que Yo Tengo Dinero También Soy Soy Pobre También Dios Yo Quisiera Ayudar No Puedo Y Gracias A Dios Me Dijo Si Lava No Pueda Gracias A Dios Mama Me Dijo Bueno El Primero Dios Va A Salir Todo Bien Pero Yo Voy Allí Que La Voy A Cuidar Ahí Es Que Me Entró La Llamada Cuéntenos Doña Patricia Entonces Ninguno De Sus hijos Puede Venir A Ayudarle No 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 Tiene Tiene Entonces Mire Pues Le Pediría Yo Favor A Diana Entonces Que La Venga A Ver Le Voy Decir A La Mamá Porque Y Shadia Pero Shadia No Sé Bueno Voy a La Mañana Con Ellos Entiende Las Dos La Puede Apoyar No María No Puede Por El No Puede Quisiera No Puede Así Bueno Así Me Dieron Ellos ¿Está Cuántos Díos Está Internado Tal Vámon Si Nos Pueda Llegar En Estas En 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 Cuidar Nos Nos Podemos Porque Estoy Trabajando Ella También Está Echando Comida De Para Y Llegar Ante Mi Hermano Me Dijo Yo Que Quisiera Interprear Los Buenos Me Dijo Que Tengo Con Con Los Patófos Para Y Aquí Quiero Por Este Vine A Ver O Ve Tan En 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 Trabajando Resultar Está Bueno Me Llego A Ver Ahora Pero Si Lo Que Te Digo Si Gracias A Dios Se Llega Sentir Bien De Toda Esperación Si Si No Hay Quien Te Cuide Me Dijo Yo Solamente Que Te Vas Para Mi Casa Yo Te Voy A Cuidar Te Dije No 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 Me Pude Para Allá Te Dije Yo Estar En La Pasa Primero Digo Se Ya Ves Con En 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 No creo que no me voy a pasar Ni paso de hoy Voy a estar en mi vida Ya si te digo Si no hay gente Cuídate más conmigo Para allá Para arriba Que te vale Allá si me comprometo Cuidarte Mi hermano O voy a tener marido también Pero póngase Que si usted No se hubiera visto Este caso Nunca se hubiera operado O se muere de eso Doña Paty Si me muere Ya desde que mi hermano Digo No existe No hay dinero Para operación No tenía Y me doy gracias a Dios A las personas Que les tocó su corazón Están ahí Y me doy Se los agradezco bastante Créame Doña Patricia Que a estos tiempos Es muy difícil La verdad Que hay gente Que nos apoye Pero Gracias a Dios Hay personas Hay personas De buen corazón Que siempre Nos pone Dios En el camino Y nos ayudan Y yo Quiere hacer este video Para que vieran Lo que siente Doña Paty Para que ella Transmita lo que siente La verdad De que bendito sea Dios Existe este bendito medio Porque si no Usted no se Como hubiera salido Si Ella es el mío A cuando me vio La primera vez Que usted Que yo estaba tirada Yo tenía que irme a morir Que yo no aguantaba La primera vez Que usted me estaba En sanatorio Porque ella sentía Maduro en todos Los costos Y el corazón Ya me sentía Cansado Que tanto Los patitos Que yo me levantaba En mi cama Yo lloraba Yo lloraba Porque Me dejaba fuerte Los dolores Y ahorita Me pensé Pero Así me van Los dolores Así me hacen Esto Pero ya Era lo mismo Ya me Se Bueno Bueno Ahorita Les doy Gracias a Dios Gracias a las personas Que me están ayudando Nos agradezco bastante Si alguno Quisiera Ayudarme Con lo poco Que falta De buen corazón Pudieran ayudarnos A Dios Que aún nos vive Eso me pude Y por favor Ojalá Que Dios Les toque el corazón Con la ayuda Que en el mañana Llega mucho poco Para acostarme La operación Porque si Yo lo necesito Ya no Así no me pongo Nadie a la vida Ya Ya no puedo Trabajar A mi me gustaba Estar echando Tortillas Pero esta Ya no puedo Ya 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 me gustaba El mes Que me guía De tortillas Que ya no estoy Echando Porque Con la Mi mamá Me pegó De esto Ya me iba a morir Ya no Ya tengo Rato Ya no Ya no Esta es la situación Doña Paty Entonces Bastante Complicada Pues Como les digo Yo quise hacer este video Para que ustedes Miren La situación De ella No es Que se esté Lucrando No es Que se esté Agarrando el dinero Para otras cosas No simplemente Es para superación Bendito sea Dios Con los fondos Que tenemos Vamos a iniciar esto Y hasta donde lleguemos Bajo El primero Dios Vamos a poder saldar Esta deuda Y lo importante Es que doña Patricia Se encuentre bien No la vamos a dejar Morir Doña Patricia Oiga Todas las personas Que han confiado En mi Se les agradece A la familia Maisonés Ventura A A los Los demás Personas Que a la amiga De los Estados Unidos A A las otras personas Que donó también 378 quetzales No lo tengo Ahorita en mente Pero muchas gracias Esas personas Gracias Yo les agradezco Infinitamente Porque si no fuera Por ustedes No sé Que pasaría Con doña Patricia Nos vemos En el siguiente video Vamos a esperar Entonces Para que en el próximo video Nos digan la fecha Y como saldrá Patricia Sus exámenes Doña Patricia Ya Gracias a Dios Ya se hizo Lo de la hematología Se pagó La cantidad De 270 Quetzales No nos cobraron Emergencia No nos cobraron Nada Ahorita Nos acaban De decir Que su hematología Está bien Riñones Están 1.45 Y al máximo 1.5 Hicieron su Electrocardograma ¿Va? ¿Y qué le dijeron? ¿Está todo bien? A mí no me dijeron Nada Todo lo que está bien ¿Por qué no me dijeron? Bueno Entonces Ahorita Me acaban de decir Que ya Todo está bien Listo Para operación Mañana Ingrese usted A las 5 A las 5 de la tarde ¿Verdó? ¿Cuándo me dijeron? El domingo Temprano Ahorita Pues le hicieron Todos los exámenes No Si se queda aquí Subiría de costo Entonces ahorita Pues A esperar mañana Bañapati Ya le hicimos Todos los Los análisis Ya está todo hecho No sé cuánto Va a ser de esto Pero Ahorita voy a ir a ver Y Mañana a las 5 de la tarde De hoy Nombre A las 5 de la tarde La tiene que traer Si Yo la tengo que traer Nombre de Dios Bueno También doña Patricia Que cambies Y nos miramos Otro domingo Bueno entonces A doña Patricia De todo salió bien Entonces Mañana se va a ingresar A las 5 de la tarde Doña Patricia Nada es para operarla También estaba casi De un bebecito Ahí que estaba malo Pero bueno Ojalá que en nombre de Dios Todo le vaya bien Al bebé Todo salió bien El primero de Dios Así que hay que ir Bastante necesidad Y Y le vamos a dar La información a María Para que ella se tranquila Entonces nos vamos a ir Para la casa ahorita Preparada mañana Trae su DPI Trae todo listo Y Y ya mañana Primero de Dios Ya va a dejar Estar sufriendo De este dolor tan feo Hoy Bueno